Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el caso del jefe de gobierno del DF electo, Miguel Ángel Mancera, será hasta el martes 4 de diciembre, cuando dé a conocer sus propuestas de gabinete, ya que el presidente, ya presidente Enrique Peña Nieto, en el caso de los cargos de procurador de justicia capitalino, que ya sabe que tiene que ser ratificado por el presidente de la República, al igual que el jefe de la policía. Mancera dijo que esperará a que Peña Nieto tome cargo para la designación de estos cargos. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.